Vamos a hablar de un tema que puede parecer reiterado por las veces que lo hemos tratado, pero yo creo que en la forma en que ahora vamos a implementar los servicios de tarifas eléctricas, pues realmente van a tener un impacto en la disminución de los costos de un servicio que está presente prácticamente en todas las producciones agropecuarias, que es el servicio de electricidad. Por tanto, hay una disminución del servicio de electricidad y se puede estar mostrando en pantalla importante con la aplicación al sector agropecuario, primero a todas las producciones, y segundo, con aplicar tarifas tanto M3A y pueden preguntarse, bueno, ahí se explica qué cosa es el M3A. Ah, es que cuando tenemos un registro y un metro independiente de la vivienda, pues en los productores que estén en esos casos también se produce una rebaja de la facturación del servicio eléctrico, como se puede mostrar ahí, y que prácticamente es un 28,5%. Pero también hay una disminución importante en aquellos productores que se les factura por el servicio M3B, que es de media tensión para productores agropecuarios con metro de tres registros. Y que como podemos ver, realmente el servicio que más estimula desde la tarifa y desde la rebaja que estamos haciendo es el servicio de utilización de la madrugada. ¿Por qué? Porque es el que tiene o el que está en mejores condiciones de brindar el servicio eléctrico, es decir, el país, la Unión Nacional Eléctrica, se produce más energía incluso a menos costo, precisamente porque es un horario donde no confluyen, por supuesto, otros sectores u otros, vamos a decir, otros altos consumidores y además también favorece las producciones agrícolas. Ahí se puede mostrar, incluso porque lo estamos mostrando por kilowatt, cómo se produce, por ejemplo, en el caso de la madrugada de 1.91 se rebaja a 1.32 y en el día de 2.44 a 1.85 aproximadamente el kilowatt hora cuando utilizamos la M3B y, bueno, ya explicamos la M3A. Pero el servicio de electricidad no solo se ha aprobado, se aplique esta disminución. Creo que lo primero que tengo que decir y reiterar es que esta disminución y esta medida se va a aplicar a los productores agropecuarios con carácter retroactivo. ¿Qué quiere decir eso? La empresa eléctrica como proveedor del servicio ha venido facturando el consumo de los meses de enero, de los meses de febrero, de los meses de marzo y realmente esta rebaja se va a aplicar a esos meses.